Hola, soy Lorenzo de Atareo.es y este es el capítulo número 7 del tutorial sobre scripts en BAS. Y hoy te voy a hablar sobre cómo puedes trabajar con texto en tus scripts. Sea cual sea el lenguaje de programación con el que estés trabajando, con independencia de cualquiera, Java, Python, Rust, Javascript, lo que sea, al final siempre tienes que lidiar con texto. Y lidiar con texto dependiendo del lenguaje de programación es un dolor de gónadas indescriptible. Sí, todo depende de las comillas, las dobles comillas, las comillas curvadas, las comillas de un lado, las comillas del otro. Las comillas son siempre un dolor de cabeza. Esa una. Luego lo siguiente es cómo extraer un trozo de texto, cómo cambiar un texto por otro. Es decir, que tienes multitud de operaciones que tienes que realizar con texto y cada una de estas operaciones varía dependiendo del lenguaje de programación con el que lo estés utilizando. Y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, con BAS también tienes tus particularidades o tiene sus particularidades, su forma de trabajar. Y esto es precisamente lo que quiero contarte en este capítulo de hoy. Quiero contarte o quiero hablarte sobre cómo puedes trabajar con BAS, cómo puedes extraer texto, cambiarlo todo a mayúsculas, cambiarlo a minúsculas, en fin, hacer todo este tipo de operaciones. Así que vamos directamente al ruedo. Y lo primero es hacerme pequeño. Y ya estamos donde siempre, en casita, como a mí me gusta llamarle. Aquí tienes las dos pantallas, que te vuelvo a explicar por si es la primera vez que llegas aquí. Tienes dos pantallas. La pantalla de la derecha es donde voy a ir poniendo el script para que lo puedas ver en directo y veas lo que voy haciendo. Mientras que en la pantalla de la izquierda lo que vas a ver son las ejecuciones de ese script. Y por último, o en tercer lugar, la tercera de las patas que puedes ver aquí es todo lo que tecleo en el terminal. Sí, efectivamente, aquí estás viendo todos los atajos de teclado, pulsaciones, etc. También, si toco el ratón, lo ves. Y si hago una pulsación con el izquierdo o con el derecho. De manera que tienes un control total sobre lo que voy haciendo. Y lo tercero y último que te quería contar, o lo cuarto y último que te quería contar, era sobre el editor de texto. Yo, si has visto otros vídeos, siempre utilizo BIM. Y utilizo BIM porque, entre otras cosas, no tengo teclado numérico, no tengo teclas de cursor, con lo cual, para desplazarme, me cuesta un poco. Y utilizo BIM porque estoy muy acostumbrado a él. Y cuando estoy con otros editores de texto, me cuesta más. Pero puedes utilizar cualquiera de los que tienes a tu disposición. Ya sea gedit, ya sea nano, ya sea head, cualquiera. Por ejemplo, nano, script.sh. Y ya estaríamos dentro de nano. Que como ves, tiene una interfaz bastante sencilla de trabajar. Y aquí podríamos hacer un eco hola. Control O, control X para salir. Y aquí un base script. Y ya tendríamos nuestro primer hola. Bueno, pues ya sabes un poco todas las posibilidades que tienes. Yo me voy a meter con BIM porque, como te digo, con nano, con head, con todos estos, me vuelvo un poco tarumba. Y voy para allá. Script.sh. Vale, pues ya tenemos esto. Vamos a empezar a trabajar con el tema del texto. Y lo primero, lo primero y lo que seguro que vas a querer hacer en un momento determinado con el tema del texto es la expansión. Expansión condicional. ¿Cómo puedes, dependiendo de las condiciones de contorno, hacer unas cosas u otras? Muy bien. Vale, lo primero que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a poner variable. A ver. No, señor. Vamos a hacer vacía. No. Una que no la vamos a definir. Además lo voy a poner aquí. No definida. Una que vaya a ser vacía. Que va a ser igual a comillas, comillas. Y una que va a ser llena y que se va a llamar completa. Para no despistar. Vale. Y ahora vamos a hacer las siguientes. Eco. Dólar. No definida. No definida. Igual a defecto. Voy a ponerle las comillas porque para evitar los problemas. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Paste y paste. Vale. Y ahora no definida. La siguiente va a ser vacía. Y la siguiente va a ser llena. Vale. Pues ya lo tenemos. Fíjate las cosas como son. Utilizando esto. Lo que hace es que cuando la variable no está definida. Y utilizas el igual. Él te lo va a rellenar como defecto. En el segundo caso. En este. La variable está definida. Pero tiene valor vacío. Con lo cual te lo va a rellenar. No. No va a hacer absolutamente nada. Y la tercera. Donde la variable ya está llena. O sea. Donde la variable tiene valor. Lo que hace es no hace absolutamente nada. Pero aún podemos modificar el comportamiento. En vez de él. Vamos a poner igual. Igual. O sea. Vamos a poner dos puntos. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues vamos a ejecutarlo. Fíjate lo que sucede. Ahora. Tanto en el caso. De que la variable. Este. No esté definida. Como que esté vacía. Te lo completa con defecto. Mientras. Que si está completa. Si tiene valor. No la rellena. Esto mismo. Lo podríamos hacer con. Menos. Fíjate ahora lo que sucede. Con menos. El comportamiento. Es. Exactamente. El mismo. Que en el caso. Del igual. Fíjate que ahora. Si pongo un. Dos puntos. Uy perdón. F guión. Dos puntos. Dos puntos. Y dos puntos. Y lo vuelvo a ejecutar. Se comporta exactamente. Igual. Que el igual. Y la otra opción. Sería. Utilizar el más. ¿Qué es lo que pasa. Cuando utilizamos el más? Pues déjame que lo comprobemos. R más. R más. Fíjate que el comportamiento. Es exactamente el contrario. Cuando no está definida. No hace nada. Y cuando está vacía. O está llena. Les pone el valor. Defecto. Y qué pasa si le ponemos los dos puntos. Pues si ponemos los dos puntos. Solamente pone el valor defecto cuando la variable tiene valor. Es decir. El comportamiento es exactamente el contrario de lo que has visto hasta el momento. Y aún quedaría una variable más. Que es el caso del error. Que sería esta. Vamos a ver. XR este. XR este. Como no está definida. Le pone el valor defecto. Fíjate que interesante que es esto para el caso de tus funciones. Para el caso de que definas una variable. Definas un script. Por ejemplo. Vamos a hacer un script. Que sea. Argumento. Arc1. Va a ser igual a. Comillas. $1. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es. Perdón. Aquí me he dejado. No. Aquí directamente. $1. Y ahora hacemos lo siguiente. Si no está definida. Si no lo hemos pasado. Lo que vamos a hacer es que. O incluso si está vacía. Lo que vamos a hacer es. $ igual. A. Por ejemplo. Lorenzo. Cierro corchetes. Y. Pues por supuesto me saludo. ECO. Hola. $1. Cierro. Ponemos aquí un par de admiraciones. Y aquí se me había olvidado poner. Y no me ha dicho nada. ¿Vale? $1 no se puede asignar de esta manera. ¿Por qué? Pues lo que hay que hacer es. Exactamente esto. $1. Digo perdón. Arc1. Igual a. Comillas. $1. Y aquí. Arc1. Ahora sí. Y si lo hubiéramos pasado Elena. Pues entonces pone Elena. Aquí. Si te das cuenta. Va perfecto para hacer este tipo de operaciones. Para el caso de que no le has puesto. No le has pasado ningún valor por defecto. Con lo cual es fantástico. Ahora hacemos lo mismo. ¿Te das cuenta? Esta es una muy buena solución. ¿Vale? Ya tenemos algo. Otra cosa que podemos hacer aquí. Muy interesante. Pues convertir todo a mayúsculas. Sí señor. Perdón. Esta coma de aquí sobra. Elena ahora lo pone en mayúsculas. ¿Cómo lo he hecho? Pues tan sencillo como poner dos. Esto es decir. Con flejos. Uno y dos. Si hubiera puesto solamente uno. Vamos a poner solamente uno. Y en lugar de pasar Elena. Hubiéramos pasado Elena en minúsculas todo. Me pone. Ah. A ver. Espérate. Que no lo había guardado. Vale. Si solamente ponemos uno. Como toca. Pues lo que hace es ponerte la primera. Mientras que como has visto. Cuando hemos puesto dos. Te pone todo en mayúsculas. Siguiente operación. La misma pero todo en minúsculas. ¿Cómo? Con las comas. Si en lugar de poner circunflejos. Pones. Comas. Y ahora hacemos la misma operación. Ponemos Elena gritando. Aquí no lo he guardado. Me lo pone todo en minúsculas. Pero. Si hacemos exactamente esto. Solamente me pone en minúsculas. La primera. Mientras que el resto lo pone. O lo deja como estaba. O sea. Que aquí tienes otra opción. Muy interesante. Tanto para convertir a mayúsculas. Como a minúsculas. Otra cuestión que podemos hacer. Muy interesante. Son las subcadenas. Y para hacerlo de las subcadenas. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer. Bueno. Creo que con esto. Podríamos hacerlo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Hemos dicho. Vamos a pasar nada. Bueno. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a poner. Arc 1. O echo. Esto es una cadena. De texto. Vale. Y ahora. Vamos a ponernos aquí. Una almohadilla. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. Vale. Vale. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un. Echo. Esto es una cadena de texto. Ah. Esto no lo quería hacer yo. Yo lo que quería hacer era. En. Word. Bar 1. Es igual a esto. Ahora sí. Vale. Qué bien. Y ahora vamos a poner. Echo. Comillas. Dollar. Bar 1. Y vamos a ejecutar. Ahora no hace falta que pongamos. Esto es una cadena de texto. Perfecto. Y si quisiéramos. Imprimir desde. O sea. Hacer un eco. Desde el 0. Por ejemplo. Hasta el. Hasta el. 5. El 5 es un mal número. Porque. No. El 5 es un número perfecto. Fíjate lo que ha hecho. Ha cogido el esto. Y ha cogido. No hasta el 5. Sino 5 caracteres. 5 caracteres. El 5 este. Lo que indica es el número de caracteres que coge. No. Desde el 0 hasta el 5. Ponte que ahora vamos a empezar. Por ejemplo. En el 8. Y vamos a coger. 5 caracteres también. R. En el 8. Fíjate. Fíjate. ¿Ves? 1 espacio C. Fíjate aquí que el 8 es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Eh? ¿Y qué pasa si hacemos esto? Pues que coge desde el carácter 8. Que era U. Hasta el final. ¿Y qué pasa si hacemos esto? Menos 8. Mejor así. Efectivamente. Lo que hace es coger desde el menos 8 hasta el final. Es interesante. También podríamos hacer esta operación. Menos 8. O sea que empezara en el carácter menos 8. A ver dónde estoy. 2 puntos. Y cogiera solamente 3. ¿Qué cogiera solamente 2 caracteres? Pues D. Efectivamente ha cogido única y exclusivamente 2 caracteres. También podríamos hacer. Para realizar el rizo. Hasta menos 2. Esto ya es un poco rizar el rizo. Muy bien. Hasta aquí todo bastante interesante. Ahora ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues en lugar de como lo hemos extraído hasta ahora. Que lo hemos extraído utilizando números enteros. Y utilizando. Vaya. Empezando en un valor. Terminando en otro. Empezando por detrás. Empezando por delante. Esto es básicamente lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora lo que sí que me gustaría es utilizar patrones. Entonces para utilizar patrones. En lugar de esta voy a hacer lo siguiente. Bar 1. Este bar va a ser igual a 1.2. Incluso punto y coma 3. ¿Vale? ¿Cómo puedo sacar el 1? ¿Vale? Lo podríamos hacer como lo hemos hecho anteriormente. Es decir. Empezamos en el 0. Y vamos a coger 3 caracteres. 1. Exactamente. No he imprimido nada porque bar 1 no estaba definida. 3 caracteres. Pues 1, 2 y 3 caracteres. El 1. Pero podríamos hacerlo de otra manera. Porque claro. A lo mejor. No nos interesa sacar. O no sabemos si va separado. O sea si va separado. Cuántos valores o cuántos caracteres tiene la primera palabra. Hasta llegar al punto y coma. Yo lo que quiero es sacar la primera palabra. Ahora. Vale. Pues para sacar la primera palabra. En lugar de hacerlo así. Lo que puedes hacer. Es hacerlo de esta otra manera. Que es. Utilizar tanto por ciento. Tanto por ciento. Punto y coma. Asterisco. Ahora esto desde aquí. Nos sobra. Ahora nos ha sacado el 1. Atendiendo única y exclusivamente al punto y coma. ¿Qué pasa si solamente ponemos un porcentaje? Que nos saca todos menos el último. Saca el 1 y el 2. Pero el 3 no lo saca. ¿Esto para qué sería interesante? Bueno. Aquí tienes que ingeniártelas para ir extrayendo las partes que a ti te interesen. Ahora lo que hemos extraído ha sido la primera de todas. Pero. ¿Y si quisiéramos sacar la segunda? Pues para sacar la. Es más. Primero te voy a decir cómo sacar la última. La del 3. Para sacar la última. Lo que tienes que hacer es utilizar esta. Almohadilla. Almohadilla. Ahora hemos sacado el 3. Y si no sacamos esta. Sacamos el 2 y el 3. Anda. Qué interesante. Porque si ahora hacemos esto. Hemos dicho. Uy, perdón. Este sería izquierda, ¿no? Izquierda. Hemos sacado el 2 y el 3. Vale. ECO dólar izquierda. Me voy a arriesgar a no ponerle comillas. Llámame temerario. 2 y 3. Perfecto. Ahora ya sabes cómo tienes que sacar el 2. ECO dólar izquierda tanto por ciento, tanto por ciento, punto y coma, asterisco. Y ahí tienes el 2. Fíjate lo interesante que es esto, ¿eh? Y para sacar el 1 hemos quedado que era. Podrías así ir sacando todos los elementos que constituyen tu chisme de este. Anda, que la palabra chisme la utilizo para todo. Tu frase. De manera que irías independizando cada uno de los elementos que quieres extraer o que quieres utilizar. Muy interesante esto de los patrones. Otra cuestión también muy interesante es la posibilidad de reemplazar texto. Por ejemplo, ECO dólar bar y ahora voy a reemplazar 1 por 2. 2, 2, 2, 3. Interesante, ¿eh? Pero, ¿qué pasaría si aquí tuviera otro 1? 2, 2, 2, 2, 3, 1. Solamente me ha reemplazado el primero. ¡Qué fracaso! ¡Qué perdedor! ¡Qué loser! ¿Cómo lo podría hacer? Pues tan sencillo como hacer esto. Ahora me ha reemplazado todas las ocurrencias de 1 en toda la variable. Con esto lo puedes hacer de una manera súper sencilla. Esto es algo que utilizo yo para hacer todo lo que es el renombrado de archivos. De esta manera, renombrar archivos es relativamente sencillo. Simplemente, si tienes que quitar partes del código, si tienes que añadir, si tienes que modificar. De esta manera, se hace todo muy pero que muy sencillo. Y esto es todo, amigos. Esto es todo lo que te quería contar acerca del tratamiento de texto utilizando BAS directamente, sin utilizar nada más. Además, fíjate bien que si te das cuenta, por ejemplo, en este, también podría haber utilizado set. Podría haber hecho esto, set, comillas, bueno, tendría que haber utilizado eco, dólar bar, set, s1, barra 2, y barra g. Vale, creo que así funcionará. Espérate que te lo dejo aquí. Ay, me he quedado aquí. BIM, script, a eso es. Vale, voy a ejecutarlo otra vez. Efectivamente, el resultado es el mismo, pero fíjate en un detalle. Fíjate en un detalle. Voy a comentar esta línea. Y voy a ejecutarlo, ¿vale? Y voy a poner aquí time, para ver cuánto tarda en ejecutarse. Pues ha tardado 6 milisegundos, ¿no? Real, 6 milisegundos, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo siguiente. 3 milisegundos. Es decir, que si no utilizo set, va mucho más rápido, porque no tiene que llamar a una función externa. Directamente la ejecuta tal y como la has visto. Con lo cual, para un ejemplo tan sencillo como el que te acabo de mostrar, pues realmente no tiene sentido. Para un ejemplo tan mínimo, tan, pues, podía haber utilizado set o cualquier otra. Pero con las herramientas que te acabo de dar, no necesitas set. Podrías hacerlo directamente con las utilidades que tiene BAS para trabajar con texto. Y esto te da mucha más rapidez. Ya has visto que vas al doble. Si solamente tienes que hacer una operación, no te calientes la cabeza. Con lo que más cómodo te lleve, mejor. Pero imagínate que tienes que cambiar 100 ficheros, 100 archivos. ¿Qué digo 100? 1.000. ¿Qué digo 1.000? 10.000, 100.000, 1.000.000. Pues 1.000.000 al doble de tiempo es mucho tiempo. Así que es una herramienta que tienes que tener muy en consideración. Y ahora sí, ya te he contado todo lo que te quería contar. Nos vemos en el siguiente capítulo de Scripts en BAS. Hasta luego.